Amigos, bienvenidos. Es hora de comenzar con nuestra práctica del día y comenzamos con refugio en Buddha Dharma Sankara. Am, hum. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría Avalokiteshvara Bodhisattva Quien despertó al Prasna Paramita La Perfección de la Gran Sabiduría Percibió el Vacío de las Cinco Condiciones Y se liberó del Sufrimiento Oh Shariputra, la forma equivale al vacío El vacío equivale a la forma La forma es precisamente el vacío El vacío es precisamente la forma Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío Nada nace ni se destruye Nada se mancha, nada es puro Nada se oculta, nada nace Por eso el vacío no es la forma No hay sensación, no hay percepción No hay formación, no hay conciencia No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente No existen los sentidos de la vista Oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental No hay reino de la vista No hay reino de la conciencia No existe la ignorancia No existe el fin a la ignorancia No hay vejez ni muerte No hay cesación de vejez ni muerte No hay sufrimiento No existe causa o fin para el sufrimiento No hay camino, no hay sabiduría Y nada que ganar, nada que ganar Por ende los bodhisattvas viven en prashnaparamita Sin ningún obstáculo mental Sin obstáculos el miedo se va más allá del autoengaño El nirvana siempre ha estado aquí Todos los budas pasados y futuros Viven en prashnaparamita Y alcanzan la suprema y completa iluminación Por eso entiende que prashnaparamita Es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va Esto es la verdad Esto es la verdad Por ello entona el mantra de prashnaparamita Canta este mantra y proclama Que estos méritos se extiendan por todo el universo para todos los seres vivos Para que lleguemos a la iluminación juntos Todos los budas a través del tiempo y espacio Todos los bodhisattvas Mahasattvas Maham Prashnaparamita Sal Tres Tres Gracias. 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 Listo de la enmienda. cerró kalo制erve. lênabía. Hacon av разone... de corazón... por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue Y para el verso de gratitud, hay que agradecer por tener agua en casa Es de verdad un milagro, no todo el mundo tiene acceso a ella Agradezco con todo mi ser, a los millones de vidas, seres y esfuerzos En todos los tiempos que resultaron en mi existencia Agradezco con todo mi ser, la oportunidad de vivir un día más Para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo Aquí y ahora, en este momento A mi tufo Espero tengan un buen día, una buena tarde en España Que la pasen bien, hagan algo divertido Y nos vemos por aquí mañana para nuestra práctica de Kwan Muchas gracias Disfruten, que solo tienen este momento para justo disfrutar Gracias, gracias 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 Gracias.